Debido a que Texas es uno de los estados con más votos electorales, puede definir una elección. Y este año, más que nunca, hay un gran interés en los votantes latinos, ya que confirman el 27% del electorado en el estado. No tenemos el respeto que merecemos como comunidad. Entonces, una manera que podemos ganar el respeto y dignidad que merecemos es con el voto. Con este motivo, se lanza el documental Voces Are Texas, Are Votes, que enfatiza en la manera en que la comunidad latina puede alzar su voz este noviembre. Según Southwest Voters Registration, el discurso anti-inmigrante del expresidente Donald Trump motivó a muchos hispanos a registrarse para votar. Durante la etapa cuando Trump era presidente, hubo muchos ataques aquí en este estado contra nosotros. Y a pesar de que los tejanos latinos forman 40% de la población, no están debidamente representados en el Congreso. Cuando tú vas al Capitolio o miras quién está encargado de este estado, no parece a nosotros. Nosotros, los latinos, este estado no existe sin nosotros. Y no vamos a dejar que nos hacen sentir menos. Algunos de los temas más importantes para los latinos a la hora de votar son la inflación, las oportunidades de trabajo y también la inmigración. Este año se espera que los latinos decidan no solo las elecciones presidenciales, sino también las del Senado. Y la fecha límite para registrarse para votar es el 7 de octubre. Para Noticias Univision, les informó Francesca Castillo. Gracias. 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 Gracias.